Estamos aquí en espera de con quien vamos a hacer videito, va a ser un video demasiado épico, demasiado duro La segunda parte del estermen albato, así que yo creo que sabe mi gente, quédense ahí que nos vemos ahora mismo Hola mimito, y yo me voy a llevar la cámara para mi casa Dos mil años más tarde Saludos mi gente, lindo y hermosa de YouTube, ¿cómo están? Oigan mi gente, estoy aquí de nuevo con Morontas Vamos a hacer videito que hicimos hace un año, que pedimos creo que fue como 200 likes por ahí Y el video alcanzó 400 y pico de likes, entonces después de un año hoy vamos a hacerlo Pero vean un pedacito para que te vean de que yo les estoy hablando Entonces mi gente, este video va a ser simple, vamos a hacerlo así mismo, pero vamos a tratar de conseguir más personas para hacer ese video Y recuerden mi gente, suscribirse al canal de Morontas RD que está en la descripción de este video, así que ustedes saben Bueno gente, miren, como ustedes saben, vamos a hacer este reto de una vez épico, 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 épico Porque ustedes saben que vamos a hacer una vaina heavy, heavy, heavy Y les recomiendo que vayan a mi canal Morontas RD Ahí ustedes van a estar viendo unos videos chulísimos, heavy Y el lunes que viene ustedes van a ver videos Así que vayan para allá para ese canal de una vez durísimo Ese video de él, mi gente, está en la descripción aquí, así que pasen por ahí y vamos con el video Bueno mi gente, ahí ustedes pudieron ver que me senté tranquilito con ellos Todos me saludaron, comencé a hacer un chín de cuentos en lo que llegaba mi compañero Y miren que pasó, creo que todo se descontroló cuando llegó mi compañero Que juidero Y esto se va a descontrolar ¡Oh, chiitud! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre Dame! ¡Oh! ¡Bendejo! ¡Oh! ¿A quién está pasando esto? ¿A ti? A ti, ¿a qué? Tengo que tomar el agua, tengo que beber El agua en este lugar, aquí, ¿vale? ¡Ey! ¡Ey! ¿Ey! ¡Ey! 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 Gente, esos dos jóvenes que ustedes ven ahí, después de la broma, ellos nos acababan de decir que ellos habían jugado más de cuatro juegos de basquetbol. Saben que eso cansa muchísimo y vean qué corrida dieron esos jóvenes. Bueno, mi gente, tenemos rato en esto, esperemos que esto funcione. Hay un pana que se puso al lado y comenzó a hablar con él. Ve cómo le va, todo está riendo. ¡Ay, mi madre! ¡Embaló, embaló, embaló, embaló! ¡Ay, mi madre! ¡Wow! ¡Qué mupi! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Súpido! Te di una última oportunidad y no la aprovechaste. Se pasaron, se pasaron. ¡Esa sí se lo dio! ¡Salió, salió! ¡Ustedes no caen ni siquiera una moca! Saludos bro del canal ¿Cómo va a ser? Si hombre, mande el saludo Saludos Quiero decirte que si llegaste hasta aquí En este video Las partes que verás a continuación Son partes chéverísimas Las partes que salieron mal Pero sé que te harán divertir Que te harán reír muchísimo Así que disfrútala Y comparte este video No puedo hacer nada bien Oye que es lo que es mi gente A mi te he visto que es demasiado bacano Si ustedes quieren la parte 3 de este video ¿Cuántos likes Morontas? 800 likes No como 300 likes Pero no vamos a abusar de ustedes Bueno gente 300 likes para este video Hacemos la tercera parte Pero no di que di que el año que viene Si no Este mismo año No estoy moviendo No estoy flip tampoco El mes que viene Hacemos la tercera parte De quien le tema al bate Así que ustedes saben Les quiero muchísimo Gracias por estar aquí Suscríbanse al canal de Morontrd Que está en la descripción Vayan, vayan Guarden que hay video el lunes Y quien está grabando Luis Elvira Mi gente Lo más duro Que tiene esta vaina ¿Cuántos likes? Bueno mi gente 300 likes nada más Pero mi gente Esto ha sido todo por hoy No vamos a ver el siguiente Con suerte de vlog Cheo, 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 cheo Pero fócalá Amigos de esta gente Bueno mi gente Saludos a esta gente Que eso colaboró mucho Y yo estaba haciendo Cuántas más de misas Que estaban hablando por teléfono Y cosas Ya la un plazo Ya la un plazo Luis Elvira Ah Jejeje Droga Yo